Max Barrera presenta... She said she didn't know me... She said I was sweet... She said she didn't know me... No, I'm not too weak... Me, baby, baby... No, I'm not too weak... Me, baby, baby... She said she didn't know me... New Ink... Aquí en esta parte sits... Así es y se lo podemos contar un poquito más... Pues me gustaría... Pon tú el círculo... Puede ser como para que agarre... Geometría aquí... Esta es la estrella de mi jefa... Su estrella favorita de mi jefa... Que es Alicia, mi Dios... Y aquí va a ir mi abuela... Detrás de todo el tatuaje... Hay una historia... Hay una historia... El cráneo... Que es Infinity... A buncha hypocritic christian... The land of no religion... My Santa clothes was missing... Catch you slipping... Then it's Christmas... Motherfucker wishlist... My ghetto was ambition... For my binges... And my Bentley... And them bitches... Now I get skit... On the road to riches... A diamond ring... A diamond of jeans... Soaking on that biscuit... Till I'm no longer existing... I wonder if they miss me... As long as I make history now my soul is feeling empty Tell a reaper come and get me Who said you can't live ever last Of course I'll live in forever ¿Qué es eso? 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 ¡Ganamos! ¿Un millón de pesos? Un millón de pesos ¿Tuyos? ¿Tuyos? No, yo te voy a ganar Si es la maldición del tatuador ¡Chido!